Hola amigos de Celaya, estamos en esta ocasión en El Campestre, a punto de empezar una conferencia. Tengo un invitado muy especial. Gracias por concederme esta entrevista, Sebastián Marroquín. En el contrario, un placer. Wow, de verdad me tiene con la boca abierta este tema, porque yo creo que es muy fuerte lo que te ha pasado, ¿no? Precisamente vienes a compartirnos una gran parte de tu vida, de tu vivencia, de todo lo que ha pasado a través de cierto tiempo, porque tú eres hijo de uno de los narcotraficantes más peligrosos que fue en Colombia, ¿verdad? Y bueno, también para todo el mundo. Pero también vienes a compartirnos esa parte de tu vida. ¿Cómo surge el cambio del nombre? Porque tu nombre es el nombre de tu padre. Bueno, mira, nosotros nos vimos obligados a cambiar la identidad. Yo tenía 16 años, el planeta entero nos tenía cerradas las puertas para escapar de la violencia que nos estaba persiguiendo en Colombia. Y encontramos como única alternativa cambiar la identidad para escapar de la una muerte segura. Y el cambio legal de identidad, pues, nos ayudó a poder encontrar un refugio en el exterior. Al principio fue en Mozambique, después terminó siendo Argentina. Y gracias a poder escapar de esa violencia, pues, yo pude educarme, convertirme en una persona diferente. No estaba condicionada por las cuestiones de la violencia local en ese entonces, que habíamos, además, heredado de mi padre por sus enemigos. Exactamente. Tienes, desde una edad muy temprana, ¿cuántos años tenías cuando tú tuviste que sufrir este gran cambio y ahora sí que el exilio? Bueno, yo tenía 16 años. Cuando muere mi padre, cometo un error terrible. En ese momento reacciono con violencia, amenazo al país. Minutos después me doy cuenta del error que había cometido. Ella me va a pedir disculpas y a prometer que haría la paz, que siempre haría todo lo posible para que mi país reinara la paz. Y, bueno, de alguna forma, pues, es la única promesa que he venido cumpliendo los últimos 25 años después de la muerte de mi padre. Y ahorita, con estos conocimientos, con estas historias, hemos construido, pues, una conferencia que se llama Pablo Escobar, Una historia para no repetir, y que busca generar conciencia en las generaciones actuales y futuras, sobre todo ante la influencia negativa de las narcoseries que le hacen creer a estos jóvenes, que el mundo al interior del narcotráfico pareciera ser color de rosa, pareciera ser un caso de éxito, una promesa. De poder, de dinero. De poder, de dinero, que al final, pues, si revisamos la historia, como la de mi padre, pues, nos damos cuenta de que las probabilidades de éxito son absolutamente mínimas, escasas, y sacrificas un montón de cosas que no hay dinero con que comprarlas a la hora de haber tomado un camino de ambición, que en definitiva es de destrucción para ti, tu sociedad, tu gente, los tuyos. Claro que sí. Pasó de ser una vida confortable. Tú tenías una vida cómoda. ¿Fue la misma vida cuando tú te cambiaste de país? No, de hecho, de confortable te diría que entre comillas, porque puedes estar en un lugar muy confortable, pero si afuera hay 500 personas con ganas de matarte... Tenían amenazas ustedes como hoy. Sí, el confort pasa como a un... Como a ser una jaulita de oro, un encierro que de nada sirve si no haya fuera la libertad, que es lo que yo creo que se tienen que dar cuenta los muchachos de hoy, que vale mucho más que cualquier otra cosa. Mi padre tuvo todo el dinero del mundo y nunca le alcanzó para comprar ni un minuto de tranquilidad ni libertad. Exactamente, y eso es lo que muchos jóvenes no entienden y es lo que nos vienen a compartir. Tú te cambias, cambias todo tu entorno, tu forma de pensar, ¿cómo fue que te llegó la idea? ¿Fue la promesa que le hiciste al país o llegó desde adentro de ti decir, sí, lo voy a hacer porque ahorita lo estás logrando? Mira, desde antes de que fallezca mi padre, cuando se entrega a la cárcel de la Catedral, en su discurso dice que le dedica su entrega a su hijo pacifista de 14 años. Yo, de alguna manera, en vida de mi padre siempre quise abogar para que él encontrara un camino de negociación con la autoridad y pudiera someterse a la justicia, pero bueno, pues finalmente, si bien en un momento lo logra cuando se entrega a la cárcel de la Catedral, al final desperdicia, creo yo que a conciencia, esa oportunidad que le dio el gobierno de Colombia y el pueblo, en definitiva, y finalmente pues se escapa y ahí ya comienza su final. Ok, y entonces lo que te hizo, de todas maneras, sale de ti, porque tu esencia y tú desde pequeño ya estabas pensando en que no estaba la estructura bien como la estaba manejando. No, y paradójicamente mi padre era un hombre que me enseñaba a practicar valores humanos, que él dentro de casa, pues sí los practicaba, pero por fuera no. Ok, mira qué fuerte, pero quería hacer de alguna manera las cosas bien, a lo mejor él sentía que contigo iba a resarcir un poquito el daño que se había hecho, ¿no? Igual y tú lo puedes, o lo estás haciendo. Yo creo que nos corresponde a todos los sectores de la sociedad asumir una responsabilidad moral frente a esta problemática que tenemos del problema del narcotráfico, el problema del consumo de drogas, de los jóvenes queriendo o consumir o participar en el negocio, y creo que tenemos que hacer uso de la educación para enfrentar esos problemas. No soy de pensar que a través de la vida de la fuerza se pueden lograr cosas que en realidad han empeorado con el uso de la fuerza. Claro que sí, yo creo que va, a veces sentimos que va ganando la violencia, pero yo creo que podemos, si ponemos de nuestra parte, y tú que eres una persona que ha podido mover para bien a personas ya jóvenes, es como una esperanza, ¿no? Para todos nosotros. Yo lo creo así. Sí, tú eres padre. Además, y eso es una gran responsabilidad y queremos, pues, como papás, dejarles a ellos el mejor futuro posible, liberado de todas esas ataduras del pasado, de ese karma, de todas esas circunstancias violentas que hicieron que a mi padre, pues, bueno, figurara en la lista de los más buscados, en la lista de los narcos más conocidos, pero con la intención que tenemos es dejarle a nuestros hijos un futuro que esté liberado de ese estigma y que no estén condicionados. Tú has visto resultados, los has visto de cerca. Realmente sí, mira, tuvimos en Tamaulipas 20.000 chicos, con la ayuda de las autoridades locales, se acercaron a cuatro conferencias y fueron encuestados, muchísimos de ellos manifestaron su gran aprendizaje, su cambio de actitud frente a esa, digamos, fantasía que le estaban vendiendo las series de televisión versus una historia real un poco más cruda, pero sin duda más aleccionadora. Aquellos que terminan de ver las series quedan con la gana de ser parte de ese mundo. Como emocionados, ¿no? Te emociona de alguna manera. Tú, ¿qué opinión? Hablando de la serie, precisamente, hay una serie de Pablo Escobar, ¿tú qué opinas de esta serie? Hay dos series, una está producida por Netflix, la otra por Caracol Televisión, la verdad es que no se acercan a lo vivido y, peor, pues, tratan de glorificar la actividad criminal de mi padre. Eso está entendido por los que saben hacer televisión, ahora en los rayos del streaming, que eso genera, pues, una adicción por parte del televidente que se sienta y, bueno, se le crea un personaje que todo el tiempo están presentándoselo como todopoderoso, como invencible, como una especie de superhéroe del inframundo y demás. Y esto genera una gran confusión, sobre todo en los chicos que no tienen la capacidad de discernimiento tan desarrollada o, peor aún, creen en que cuando esas compañías les dicen, mira, que esta es la verdadera historia, ¿no? Bueno, y tú saliste, de repente dijiste, vamos a cambiar esto y ahorita estás tratando de enseñar la parte, la parte real de lo que pasó, ¿no? Tú lo viviste cerca de tu padre, ¿te diste cuenta de muchas cosas? Sí, bueno, de hecho es compartir con la juventud esas experiencias que a mí me hicieron cambiar la actitud frente a la vida y me hicieron descreer en ese, digamos, condicionamiento de que por el hecho de ser portador de un apellido, pues entonces estaría yo obligado a seguir determinados patrones. Exactamente, tú les aconsejas a los jóvenes, ¿no? Porque después de todo no hubiera sido más fácil hacer lo que hacía tu padre. Bueno, ese era el camino fácil para mí, de hecho. El camino desconocido, pues fue el que elegí recorrer después de su muerte, que es el camino de la paz, en un momento donde hay una guerra tremenda, donde todo el mundo te quiere muerto, y donde es más difícil, pues, hoy es fácil de pronto tener una banderita blanca, pero en ese momento sí que había un medio país o más que te quería muerto. Claro, y ¿sabes qué admiro mucho de ti? Estabas totalmente en el confort del anonimato, porque no te expones, no sales, no dices, y te podías quedar a tener una vida tranquila con tu familia, lejos de todo eso, y sin embargo, escogiste la parte difícil en todos los aspectos y salir, y que la gente supiera una verdad. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te hizo salir de esas cosas? Yo siento, es como la responsabilidad moral de, te ha quedado un conocimiento, te ha quedado una experiencia de determinadas circunstancias de la vida, y pues sí, lo puedes usar para ti solo, lo puedes usar en tu beneficio, pero pues si ves que además puede traer un beneficio para la sociedad, puede inspirar a jóvenes a cambiar una actitud frente a la vida, y puede traer paz, pues qué mejor que compartirlo, ¿no? Me parecería como insultante si tienes un legado de la vida que es precioso y que podrías compartir con otros que no necesariamente tienen que vivir esas experiencias, y guardártelo para ti solo me parecía como egoísta. Claro que sí, después de ser quien eres, ¿no? Y de todas maneras, tomar esa oportunidad, y era una oportunidad buena y ahorita lo sigue siendo, y yo creo que para todos los jóvenes y la gente que nos está viendo, que tú les digas, ¿no? Esa parte, sí se puede cambiar. Por supuesto. Sí puedes hacer, una persona sí puede mover a muchas, así como de alguna manera movió tanto tu padre, yo creo que ahorita lo estás moviendo para bien y como ya dijimos, limpiando mucho todo, no solamente parte de lo que pasó con tu familia, sino para tu país. Para el país, para también diría yo que toda una sociedad latinoamericana que tiene mucho que aprender de historias como estas, y que valoramos y agradecemos esfuerzos como los que han hecho en esta ocasión, bueno, distinguidos habitantes de Celaya que han hecho un esfuerzo para que esto sea posible, para que el mensaje llegue a la sociedad local y para que sea un mensaje que busca generar paz exclusivamente, que no viene con la intención de hacer ningún señalamiento, sino más que nada una autocrítica sobre una historia muy personal y que ha ocurrido en otro país, pero que bueno, de la cual podemos aprender un montón de cosas. Claro que sí, y ahorita también nosotros estamos pasando por una etapa muy difícil, esperemos que se quede como una etapa que cambie y que los jóvenes se den cuenta. ¿Cuál sería para ti, por ejemplo, para nosotros, que nos des ese mensaje, un mensaje para nuestros jóvenes de Celaya, los que a lo mejor no pueden ir a tu conferencia? No, pues invitarlos a que sean muy autocríticos de todo aquello que vean en la televisión, de esas series que terminan teniendo una influencia sobre ellos muy negativa, invitándolos a leer las verdaderas historias y consecuencias de estas cosas que sucedieron en el pasado, pero sin creer que al interior del mundo del narcotráfico casos como los de mi padre se pueden considerar de éxito. Porque para mí éxito es algo que sí puedes disfrutar en el tiempo y no algo que se destruye como sucedió con la vida de mi padre. Exactamente, que después de todo, como dicen por ahí se va a oír un poquito duro, el que ayer no mata, ayer no muere. Así es, entonces, pues yo creo que muy vivos todos los jóvenes de Celaya y que si tienen la oportunidad de ir a ver tus conferencias, lo hagan. Vale muchísimo la pena. Ahorita va a empezar una y yo te dejo para que vayas y nos compartas a todos esa parte de tu vida. Tienes un gran corazón, qué bueno que lo estás haciendo. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.